¡Hola mis cositas preciosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien y como todos los meses os vengo a traer la cajita de fruta box de este mes la caja de este mes se llama Gourmet vs Gourmand y bueno pues como siempre nos trae dos recetitas en este caso nos trae crema de avellanas con chocolate floral y ensalada de langostinos con aguacate y fresas son estas dos de aquí perdonadme si me veis un poquito la borrara, estoy mala yo es la de costipada, no sé que me está pasando este año pero me costipo día sí día también entonces bueno, perdonadme un poco la voz y si me veis así un poquillo mala cara pero es que ya sabéis que esta caja la tengo que grabar si o si me la envían y tengo que haceros el vídeo sin falta entonces bueno, os voy a empezar a enseñar las cositas que trae para no tardar mucho lo primero que nos trae es de la marca Nectar Beauty Serum o Beauty Ball son las dos cositas que nos podía traer en la caja es de la marca Artwork Professional Hair Care y bueno a mi en este caso me ha venido este botecito de aquí trae 150ml y a mi me ha tocado el Beauty Ball que es una mascarilla sin aclarado que nutre y protege tu cabello además de mantener el color perfecto hasta tu siguiente coloración además aplícalo en las raíces y consigue un volumen increíble nos dice que nos podía traer las dos cositas el Beauty Ball, que es este que me han enviado a mi o el Beauty Serum, vale este producto cuesta 20,30 vale, otra de las cositas que nos trae es de la marca Nesle nos trae un chocolate 78% de cacao, origen puro de Ecuador y es este de aquí el chocolate trae 100 gramos, el chocolate negro nos dice que es una tableta de chocolate negro 78% cacao elaborada con una selección de habas de cacao procedentes de Ecuador este chocolate cuesta 2,20 y bueno, ya las que me conozcáis y hayáis visto más cajitas de estas el chocolate negro a mi no me gusta nada o sea que este irá para mi madre que la encanta más cositas de la marca Green Tea nos trae esto de aquí que es un Little Miracles pomegranate bueno, una bebida orgánica es esta bebida de aquí, como veis es así, pues color té espero que lo estéis viendo bien porque tengo aquí el foco al lado porque el tiempo está súper nublado esto trae 330 mililitros cuesta 1,95 y nos dice que es una fusión energizante de los frutos más revitalizantes de la naturaleza y el té verde puro mezclado con ginseng esto ya sabéis que a mi no me llama mucho la atención estas cosillas así a mi no me llaman pero bueno, si la prueba alguien perfecto y si no pues esto, para mi como que no porque ya sabéis que no me molan nada esas cosas vale, otra cosita que nos trae es de la marca Hellman's nos trae una salsa para ensalada una salsa de yogur la salsa trae 210 mililitros cuesta 1,89 y nada, nos dice que es una salsa para ensalada de yogur con su toque de lima Hellman's elaborada con ingredientes 100% naturales para que tus ensaladas pasen de ser simples a espectaculares bueno, pues esto sí que lo probaré porque a mí me gusta mucho en la ensalada la salsa César y bueno, esta ensalada de yogur es parecida es así tipo a la de kebab, más o menos y esta seguro que la probaré en alguna ensalada a ver qué tal está vale, más cositas de la marca Azucarera nos trae Panela que es azúcar moreno de caña integral nos trae esta pedazo de bolsa enorme la bolsita es de 500 gramos cuesta 1,95 y nos dice la panela es un azúcar moreno de caña integral no refinado que se produce mediante la cristalización de los jugos de la caña conservando sus nutrientes la panela Azucarera procede de Colombia y tiene un sabor intenso y un sorprendente aroma que recuerda a la melaza de caña bueno, pues esto también lo probaré porque oye, es azúcar moreno por lo que leo aquí nunca he probado esto de la panela y esto sí que me llama la atención más cositas de la marca Borges nos viene una bebida de avellanas bebida de arroz y avellanas 100% vegetal 0% lactosa sin azúcares añadidos y sin gluten nos trae este brick de aquí que es de 1 litro esta cuesta 2,45 y nos dice pues nada es natural de avellana contiene un puñado de avellanas en cada vaso con un sabor auténtico y resistible la bebida vegetal de avellanas te aporta los beneficios de tomar tu ración diaria de frutos secos en un solo vaso baja en grasas saturadas para mantener el colesterol a la raya baja en sal y sodio para favorecer una tensión arterial normal y sin azúcares ni edulcorantes añadidos y con chocolate es una delicia pruébala bueno, aquí me estáis viendo iluminada voy a bajar un pelín ahí no sé si me estáis viendo bien porque ahora me está metiendo el sol de frente a ver que os mueva un pelín la cámara ahí bueno, me veis un poco iluminada por este lado porque ahora ha salido el sol pero bueno esta está muy buena yo he probado bebidas de estas las de mi sobrina porque tiene alergia a la leche y bebe bebidas de soja de avena de avellana cosas así y la verdad que yo creo que la última vez que se ha hecho un squeeze se la ha hecho con esta avellana y olía totalmente a nutella o sea que es súper buena esta sí que me la beberé con squeeze porque esta está muy rica vale, más cositas de la marca DGC creo que se dice así nos traen estas dos latas de aquí cada lata tiene a ver si lo veo bueno lo veré bueno, no sé cuánto trae cada lata no lo encuentro la verdad bueno no lo encuentro pero vaya trae estas dos latas de aquí como veis son bastante grandes una es de strawberry y otra es de dry apple nos trae aquí este folleto también pues que nos explica todas las que hay la de strawberry es de nos dice que es la dulzura de la fresa y la acidez de la lima y la de manzana verde nos dice dejate sucir por todo el sabor de la sidra natural de manzana potenciada con todo el sabor de la manzana verde son sidra con sabores las dos vale esta es sidra con sabor a manzana y la otra es con fresa vale estas dos cada lata cuesta 2 euros y las dos latitas pues serían 4 euros vale más cositas de la marca gallina blanca nos trae otros dos sobrecitos de estos de sopa estos ya los he probado de otra cajita que me han venido la verdad que me han gustado bastante la primera que nos viene tiene sopa de cocido gourmet con jamón y chorizo ibéricos que es esta de aquí trae 97 gramos y la otra que nos trae es sopa de pollo gourmet con pollo de corral y fideos y exactamente igual trae 97 gramos cada una cuesta un euro o sea que las dos serían dos euros y nada nos dice que destacan por la nobleza de sus ingredientes elaboradas con pollo de corral chorizo y jamón ibéricos y quinoa con verduras además son las únicas en el mercado 100% naturales pues nada esto viene muy bien cuando queremos hacer una sopita echamos este sobre y la verdad que el sabor que tiene es bastante bueno vale y ya por último algo que me encanta es de la marca Nestlé nos trae una caja de bombones es esta de aquí son los milk sublime que yo creo que estos los han sacado nuevos ahora con otros que salen también en la tele que son de chocolate negro estos contienen 16 bombones está de 114 gramos cuestan 5 euros y nos dice que es un exclusivo surtido degustación de bombones de chocolate con leche para aquellos que buscan una experiencia premium bombones rellenos de un cremoso y fundente praline perdonadme pero es que tengo la garganta que es que se me seca que es que no puedo casi ni hablar a ver bombones rellenos de un cremoso y fundente praline a base de almendras con 4 deliciosas variedades crocante y con crujientes trocitos de almendra caramelizada salted caramel equilibrio perfecto entre chocolate con leche y un dulce caramel con un sofisticado punto de sal gingerbread con interior de barquillo y un suave toca jengibre y canela y una última variedad merengue con aroma de nata bueno nos dice que mi sublim cuenta con las garantías de caja roja los bombones se fabrican en las instalaciones de la penilla con cacao de cultivo sostenible y 100% de aromas naturales bueno esto ya sabéis que a mí me encanta el chocolate soy fan no lo siguiente del chocolate me encanta o sea que esto sí que los probaré el único asito me llamó un poquito menos la atención es el que llevaba ese toque de sal pero bueno a lo mejor está bueno también y nada esta es la última cosita que nos trae la caja como veis viene repleta como siempre solo con este producto está amortizada ya la caja porque este cuesta 20 euros con 30 o sea que está muy muy bien y nada más que espero que os haya gustado el vídeo espero que no me haya entorpecido mucho la voz porque la tengo fatal estoy tomando antibióticos porque es la tercera cuarta vez que cojo ya constipado de garganta este año no sé qué me pasa y bueno espero que la hayáis podido oír más o menos bien que la haya leído más o menos bien porque se me quedaba ahí la voz un poco ahí entablillada pero bueno y nada más que os mando muchos muchos besitos no sé cuándo grabaré el próximo vídeo porque ahora ya sabéis que con esto de las navidades de las fiestas y tal y cual pues no sé cuándo grabaré el siguiente pero bueno en principio subo este para que no os quedéis sin vídeo y nada más que os mando muchos besitos que os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau